Hola a todos nuestros queridos seguidores en redes sociales, bienvenidos a este nuevo vídeo. Mucho gusto, mi nombre es Miriam Buitrago, docente de la Biblioteca Compensar, y para hoy los acompaño con una nueva lectura de un maravilloso libro que nos va a permitir conmemorar el Día Internacional de las Personas Sordas, que este año se celebra el 26 de septiembre. Este día fue creado para que todos hagamos conciencia de la necesidad de detectar a temprana edad un posible problema de audición, y también para que conozcamos todas las posibilidades de comunicación que nos brinda la lengua materna, por decirlo de alguna manera, de las personas sordas, que es la lengua de señas. Esta lengua de señas que nos permite comunicarnos de una manera maravillosa, y que hoy quiero que a través de este vídeo se animen y nos animemos todos a aprenderla para podernos comunicar con estas personas que tienen este problema de audición, porque ellas se están comunicando todo el tiempo y nosotros no le estamos entendiendo. Así que es una responsabilidad, si estamos hablando de inclusión, de también apropiarnos de esa otra lengua, ya que ellos también a veces hacen un esfuerzo muy grande por aprender el idioma español o en el idioma que sea en el país en donde están ubicados. Recordemos que la lengua de señas también hace parte de cada país, es decir, que no hablamos la misma lengua de señas aquí, o en China, o en Inglaterra, ¿sí? Y que además dentro de un país pueden haber también variaciones, igual que nos pasa aquí con el idioma español en el caso de nosotros. Este libro que les voy a compartir hoy y que voy a poner en pantalla en este momento, es una excusa perfecta para que pensemos esto que les estoy diciendo. Esta fue una iniciativa de Pilar Gutiérrez Llano, que es comunicadora social de Medellín, y la ilustración la realizó Samuel Castaño Mesa, que es de Cartagena, él es ilustrador y diseñador gráfico, y la editorial Traga Luz lo publicó. Y ahora lo podemos disfrutar desde esta plataforma de Makemake, que ustedes pueden consultar de manera legal y gratuita en la Biblioteca Digital Colombia Aprende. Únicamente deben inscribirse y ya pueden acceder a este y a otros muchos libros maravillosos. Y esto, mis queridos lectores, dice así. Mil orejas. ¿Se animan ustedes a practicar la lengua de señas? ¿Y este que es el alfabeto, las señas del alfabeto de los sordos? Bueno, pues esta es una buena oportunidad para empezar a acercarse a ellas. A Rosita. Perdí el oído a los siete años, pero no estoy sorda. He querido explicar que tengo mil orejas diminutas regadas por todo el cuerpo. Que oigo más de lo que imaginan. Que un olor fresco en el aire me susurra que va a llover. Que una mano rozándome la espalda Grita que me quiere. Que una mirada dulce me canta la mejor de las canciones. Y que un niño cuando tira de la manga Bocifera que lo mire, que juegue con él. He dicho todo esto, pero no oye. Y yo con sordos no me entiendo. ¿Sabes cuántas personas sordas hay en Colombia? Este libro Mil orejas es para ellas y para ti. Para conocer el libro en lengua de señas, ingresa a esta dirección. Allí ustedes cliquean, van directamente a la página que habilitó Traga Luz. Y van a encontrar una serie de videos maravillosos de las personas sordas que están leyéndonos en lengua de señas este libro que les acabo de compartir. ¿Qué tal? ¿Se animan ustedes también a practicarla? Bueno, pues yo ya me sé más o menos presentar. Estoy aprendiendo, así que mi invitación y la invitación de la Biblioteca a Compensar es también a que lo haga. Entonces voy a saludarlos. Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Mi-ri-am y mi seña es esta. La seña se la debe asignar a uno, una persona sorda. Esta fue la que me asignó mi profesor de lengua de señas. Así que anímense todos a practicar esta otra forma de comunicación. Hablemos de inclusión también desde el aprendizaje. Acuérdense que las personas sordas también aprenden esta segunda lengua que para ellos es el español. Así que ¿por qué nosotros no podemos hacerlo, verdad? Un abrazo enorme para todos. Los esperamos en la biblioteca, en los programas de manera virtual, en los programas que tenemos de jueves a domingo, en la biblioteca de la avenida 68. Y recuerden que en Compensar, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. ¡Chao! ¡Gracias!